Entramos de lleno en la información con el dato económico, por supuesto, porque hoy jueves se esperaba precisamente el dato que arroja el INDEC. La inflación no se adelantó, nacerando lo magno, pero NASA, ahora le damos más sustancia a esto que se desprende, ¿no? Por supuesto. Exactamente, Diana, y vamos a estar hablando todo el noticiero, ¿no? De la inflación, de los diversos rubros que motorizaron este número, este 5,3% que fue apenas un poco más alto que el que había marcado mayo, 5,1%. Había consultoras que pronosticaban de repente un 5,5%, bueno, se encontró un punto medio, ¿no? 5,3% fue la suba de los precios a nivel general por el mes pasado. Fíjate qué pasa a nivel, durante el año, a nivel intranual en este caso, ya estamos en un 64%. Me voy a quedar más tarde con este número, ¿sí? Pero quiero ver qué pasa con la inflación acumulada, ya última cifra, 36,2%. Claro, la interanual marca qué pasaba en junio de 2022 respecto de lo que pasaba en junio de 2021. En ese lapso, la inflación creció un 64%. Ahora, cuando hablamos de la inflación acumulada, bien como leemos, estamos hablando de la inflación de lo que va del año. La suba de precios desde enero hasta la actualidad, bueno, fue de un 36,2%. Hoy me comentaba un colega que está bastante metido en lo que sería la literatura económica, si se quiere, ¿no? Qué poético lo tuyo, literatura económica. A ver, ¿qué te decía tú? Me decía, ¿cuándo un país, esto a nivel general, entra en régimen de alta inflación? ¿Cuándo? Bueno, cuando cumple cuatro características, al menos. La primera, que la inflación anual sea mayor al 50%, algo que en este momento está sucediendo. Exactamente. Después, cuando la inflación mensual, es decir, mes a mes, sea superior al 5%, algo que también estamos viendo. Después que tengas dos o más años de aumentos de precios superiores al 40%, algo que también está proyectándose, y que por último tengamos el doble de inflación promedio de los últimos 10 años. Para eso, habría que tener una inflación mayor al 64%, y la estamos teniendo ahora. Y encima, julio, se espera un número todavía bastante mayor al que estamos viendo ahora en junio. Si ya se habla de entre un 6 y un 8%, y una inflación interanual superando el 70%. Así que... Parecía ser un flagelo, entonces, en todos estos años la inflación, una pieza difícil de acomodar, de controlar, de bajar. Por supuesto, realmente que ahora le toca a Batakis, pero entre los ciclos económicos de la Argentina, hemos tenido una inflación altísima y ha sido uno de los componentes más difíciles para la recuperación del poder adquisitivo. Uno de los obstáculos más complicados para atravesar. Desafío fuerte de Silvina Batakis, que está recibiendo diversas noticias por diversos rubros. Ayer contábamos, había obtenido un muy buen resultado en la primera licitación que tuvo que atravesar la ministra de Economía. Más de 122 mil millones de pesos pudo captar, pero al mismo tiempo, es decir, el mercado le dio luz verde a la renovación de títulos públicos en pesos. Pero al mismo tiempo estamos viendo este número inflacionario y que se espera que sea aún mayor en julio. Así que realmente gran incertidumbre respecto de cómo se va a desenvolver. Y en el medio también un marco de reclamos de organismos sociales, de organizaciones sociales a la ministra.